Muchas gracias Yo ahora voy a cantar a ustedes un poquito por tango Y después ya veremos Porque con la hora que es, demasiado Y después ya veremos Y después ya veremos Me mira y me llora Que dice mi hermano Porque te enamoras Que dice mi hermano Gitana, gitana Gitana, gitana Gitana, gitana Gitana, dejen y me río Porque tú estás sufriendo ahora Lo que yo he sufrido Lo que yo he sufrido Ven a sin estar enfermo Y no me icono más Con la enfermedad que tengo Madre 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 Ay que tardé de aquella tarde, ay que se volvió mi cintura, ay los labios aún me arde, ay los labios aún me arde y fue una tarde de locura. Gozamos, gozamos, ganamos los huevos, ay de caricia repetida, ay nuestras pieles dialogaron, son tardes que nos olvidaron. Morfito, un labio venía y fue la boca me besate, mientras la tarde caía. Diré que tarde, ay que tarde, ay que tarde, a aquella tarde, diré que tarde, ay que tarde.